Esta es Jesse. Jesse es joven y sana, por eso no paga demasiado por su seguro, pero su deducible es alto. Se ha preparado para cubrir sus gastos médicos abriendo una cuenta de ahorro para gastos médicos. Sabe que es como tener una cuenta de ahorro específica para todas sus necesidades médicas, dentales o de la vista, pero con una ventaja. Se ahorra los impuestos. Averigüe cómo puede hacer lo que hace Jesse y obtenga una cuenta de ahorros para gastos médicos por medio de su empleador hoy mismo.